Buen día, buen día, República Oriental del Uruguay, buen día, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Esto lo digo porque evidentemente navegamos por internet, salimos por radio ahora mismo, once treinta M Radio Nacional, en vivo por supuesto, pero también esta imagen y este sonido se transmiten por internet, no solo por el éter, como se decía antiguamente, sino por internet y eso permite la maravillosa experiencia de comunicarnos a través del tiempo y del espacio, no es ciencia ficción, es una realidad cotidiana, todos los días de este modo virtual transmitimos la información, la información de la imagen, la información del sonido y la información de los contenidos temáticos que desarrollamos en un programa como este, que cuyo nombre remite a una gran pregunta involucrada en esas grandes preguntas que la humanidad se hace o se debería hacer, en dónde estamos, como quién soy, hacia dónde voy, cómo estamos hoy, por ejemplo, para qué, por qué, y en este caso, en dónde estamos, en dónde estamos en materia republicana, en dónde estamos como nación, en dónde estamos en una infinidad de temas que hacen a la vida misma del país. Voy a comentarles después respecto a lo que dijo la vicepresidenta de la república, en relación a los candidatos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto a la experticia, la calidad técnica y la trayectoria de militancia vinculada a esos temas. En principio parece que todo es muy correcto lo que dice la vicepresidenta, pero yo tengo ciertos reparos, tengo ciertos reparos a lo que ella manifiesta cuando plantea su inquietud respecto a la politización o ideologización del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y creo, y sacale el verbo creer, ponele el verbo convencer, a mí me convencieron que el Instituto Nacional de Derechos Humanos está ideologizado, está muy ideologizado, no tiene esas características objetivas, esas experticias eminentemente técnicas que indiquen de qué se trata algo tan grande, inmenso, como los derechos humanos. Pero ya lo trataremos en la columna de Álvaro Alfonso, el periodista investigador, que bueno, evidentemente nos honra con su presencia todos los jueves, y ahora nos honra con su presencia una señora o señorita que es la directora de Radiodifusión Nacional, a quien agradezco un montón, Fabiana Conti, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rubén, un placer, y bueno, acá estamos. Pensar que está siendo directora del invento que un boloñés, hace muchos años atrás, llamado Guillermo Marconi, descubre porque se infisionó en la física, ¿no? Tenía un profesor particular, llamaba Vicenzo Rosa, que le hablaba de electromagnetismo y de ondas, y este muchacho, que los padres lo habían enviado no a la escuela, sino con un profesor particular, que le le dio toda la preparación primaria, y luego ingresa, ¿no? Hace todo secundaria, ingresa a la Universidad de Boloña y se recibe de ingeniero. Y presenta, bueno, un proyecto, él sigue investigando con este tema, muy muy polémico, porque en esa época estaba también Ferdinand Brown, por un lado en Alemania, y por otro lado estaba Tesla, ¿no? Con sus escritos, pero este señor descubre que con antenas muy largas en PENAT, allá en Gales, podía lograr transmisión a distancia de ondas radiales, y lo había hecho como para que se transmitieran los pasajeros de los barcos, era como para dar un servicio público. Bueno, y a partir de ahí, mil ochocientos noventa y pico, si no me equivoco, pero mil novecientos seis, o por ahí él recibe el premio Nobel de física, le vende el invento a los Estados Unidos, al gobierno americano, y comienza la radio. Esto que hoy hacemos tú y yo, y que tanto disfrutamos tantos uruguayos, nuestro país es muy radial, ¿no? Es sumamente radial. Creo que el río La Plata en sí es muy radial, ¿no? Yo escucho tanto radio uruguaya como argentina. ¿Cómo está ese tema? Tú ahora como directora de Radio Difusión Nacional en el sobre, ¿no? ¿Cuántas radios hay? ¿Qué contenidos tienen, la operativa de las radios, y qué concepto tenés tú de la radio hoy por hoy, ¿no? ¿Qué radio tendríamos que tener los uruguayos desde esa radio oficial del Estado? Bien, eh, bueno, eh, vamos a empezar por, por, por aclarar qué, 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 eh, son las radios públicas. Eh, las radios, eh, no pertenecen actualmente al Sodre, en el año dos mil quince, eh, se separan de lo que es el Sodre como institución, y pasan a, eh, pertenecer a lo que es, eh, SECAM, Servicio de Comunicación. Audiovisual Nacional. Eh, y allí se conforma, bueno, Canal Cinco, Canal Ocho, hoy, y las cuatro radios que son las radios del Estado. O sea, Pavel, Clásica, Radio Uruguay, y Radio Cultura. Eso, en primer lugar, y lo más importante, porque somos los medios públicos, y, y hay que, bueno, hacer mucho hincapié en que ya no pertenecemos al Sodre, sino que somos la unidad cero veinticuatro del MEC, y funcionamos, este, como, eh, SECAM en todo su, su conjunto de medios públicos, eh, que allí, bueno, también tenemos, este, la parte de, eh, medios digitales, que se incorporaron, este, en esta nueva administración, que hace que el medio del Estado, eh, eh, de alguna manera empiece como a tomar otra fuerza, otra, otra impronta, eh, a trabajar de otra manera, siendo más, potencialmente más grandes, eh, simplemente por la fusión física, que es lo único que falta, eh, realizar, como para empezar a funcionar como una única institución, en un mismo predio, eh, incluso por todo el equipo que, que conforma los públicos. O sea, que esa unidad conceptual, digamos, esa unidad funcional, eh, la quiere llevar o la quiere llevar a una unidad física, directamente, ¿no? Que haya una especie de patrimonio predial, un lugar desde ahí, en la casa de la radiodifusión nacional, que como tú decís, es muy amplio el concepto, porque en esta época, evidentemente, ya no hablamos solo de radio, ¿no? Estamos hablando de, de un streaming, estamos hablando de la difusión a nivel digital, ¿no? De la información digital, de portales, de webs, este, y está buena la aclaración que haces, porque ya no es más el sodre, porque en el imaginario uruguayo todavía está eso de que es, son las rayos del sodre, ¿viste? Es verdad, es verdad, hay que trabajar en eso, y bueno, hacer mucho hincapié en lo que hace a la marca, y posesionarla, y bueno, y generar una identidad también, ¿no? Que no está mal, y y bueno, y estamos trabajando para eso. Y esa marca se está generando entonces desde el Ministerio de Educación y Cultura, tú decías que están integrados al MEC. Bueno, sí, claro, somos una unidad ejecutora de dentro del Ministerio de Educación y Cultura, fíjese. Claro, claro. ¿Qué naturaleza institucional tendrían? Son comunentes desconcentrados, pero forman parte del Ministerio de Educación y Cultura. Exacto. Claro, claro. Actualmente. Sí, y me decías entonces, ¿cuántas radios hay para repasar un poco los conceptos? Son cuatro. Cuatro. Eh, Babel, clásica, Radio Uruguay, y Radio Cultura, y después las diecinueve repetidoras, ¿no? A nivel nacional. Radio Uruguay es una radio que se dedica a la tarea periodística más bien, ¿verdad? Periodística. Son contenidos periodísticos. Radio Babel. Babel, bueno, tiene todo lo que ver con con clásica, con este, música. La cultura de la música clásica, digamos. Exacto, no, no cambió, está tal cual, este, como la, como la encontramos, este, sigue funcionando igual, de igual manera. Sigue teniendo espacio de tango, porque había un espacio de tango muy interesantes, ya creo que considerado como, como diría Horacio Ferrer, ¿no? Música clásica de hoy, en viva el tango, temazo que él hace. Eventualmente, sí. La otra radio era? Radio clásica. Clásica. Bueno, ahí tenés obras, este, infinidad de, 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 bueno, calzonetas, este, eso se va día a día poniendo lo que hace a las redes como para que la gente tenga la información en tiempo y forma de lo que se va a dar. Claro, y todo esto además está en las redes. Exacto. Exacto. ¿Cuáles son? ¿Qué, qué direcciones tenés para darnos? Porque viste que tenemos que hacer un ejercicio de memoria, viste que yo también me olvido, te digo, Radio Clásica, Radio Babel, las otras dos eran, Radio, Radio. Uruguay. Uruguay. Radio Cultura. Viste que cuesta todavía, hay que imponerlo, sí. Radio Cultura era emisora del sur. Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, y, y qué proyectos hay de ahora en más para que esto siga creciendo? Y en varios aspectos, ¿no? Qué pregunta enorme te hago, porque deben haber aspectos técnicos, aspectos de recursos humanos. Logísticos, más que nada. Logísticos, claro. Tenemos, bueno, mucho trabajo por delante en cuanto a la coordinación logística, justamente, de lo que hace el traslado físico, que es el más, este, si se podría decir, hasta delicado, te diría yo, porque, bueno, están las personas, que, bueno, es todo un proceso, sacarlas de este edificio en el cual somos conscientes de que hace muchos años que trabajan. Sí tenemos claro de que vamos a un lugar mejor, con ventilación, con otra, este, vista, no hay que olvidar que acá estamos, este, trabajando los estudios, están en un subsuelo, no hay ventilación. Claro. Eso hizo incluso en pandemia, muy delicado la tarea, si bien se controló perfectamente el tema del virus, en el cual nos vimos, este, de la noche a la mañana batallar con él, y se cuidó mucho el personal, pero fue muy engorroso, porque no, es un lugar que no tiene ventilación, este. Era el menos apropiado en ese momento de pandemia, ¿verdad? Exacto, todo fue, exacto, todo fue, este, bueno, teletrabajo, y por supuesto, no se podían tener visitas, y claro. Entonces, eso estaría cambiando en forma favorable, positiva, para lo que hace a la salud de cada uno de los funcionarios, que es lo más importante, tanto mental como físico. Ah. Es un un refresh de energía, de un montón de cosas. Sin duda. O sea que hasta, te diría que en salud mental, estarían este, mejorando, en cuanto a lo que hace la mudanza física de la institución. Preguntanos a nosotros, todos los que integramos en la 30, si tenemos ese efecto positivo, porque Edgardo se decidió cambiar la radio, nos mudamos, estudios todos nuevos, yo ahora salgo desde mi estudio, este, puede ser un poco más cómodo, viste, pero claro, debe ser la de allá. Pero bueno, salgo desde mi estudio, este, pero está impecable, tres estudios, este, renovación energética, renovación de ánimos, de ímpetu, proyectos nuevos, eso también parece mentira, pero una nueva locación, adaptada a los tiempos, modernizada, ventilada, bien iluminada, empieza a generar hasta posibilidades de ideas, ¿no? Exacto. Esa forma de ideas. ¿Y dónde se van a mudar? Esa mudanza, bueno, va a ser entonces una, toda una experiencia. Yo ya vi por ahí, por ejemplo, temas técnicos delicados, como la fonoteca, ¿no? Es mudar todo eso. Sí, bueno, tenemos la fonoteca y tenemos el archivo de la voz. El archivo. El archivo de la voz, que son veinte metros por siete, en el cual tenemos voces, este, de, de, lo que te puedas imaginar. Paco Espínola, yo recuerdo, mira, yo tengo, tengo grabaciones de Paco Espínola leyendo sus cuentos, Feliberto Hernández leyendo sus cuentos, qué impresionante. Claro, claro, claro. Así que, bueno, también tenemos todo un trabajo logístico con el tema de los archivos, tanto de la fonoteca como del archivo de la voz. Claro. Porque además es patrimonio, es, este, historia, historia de cuando estaban con el Sodre, o sea, que imaginate si, 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 además una historia compartida, si bien hoy no funcionan juntos, pero son, este, incluso pertenecemos al mismo ministerio, entonces es un poco el aprender a trabajar en cooperación, y bueno, y, y estar a disposición uno del otro en cuanto a las necesidades que se puedan llevar adelante o a cabo, en todo lo que hace el proceso de, de, de trabajo, propiamente dicho. Eso. Es un hecho indudable de que integró la historia del país, una historia compartida, como tú decís, ¿no? Exacto. Atravesa un siglo y pico, ¿no? Exacto, exacto. Eso no hay que, no hay que perderlo de vista, no hay que olvidarlo, y hay que cuidarlo también. Así que, bueno, tenemos todo también un desafío y un trabajo, este, amplio, con respecto a eso. Y bueno, y después, lentamente ir coordinando entre los técnicos, este, arquitecto, todo lo que hace al trabajo, este, técnico en cuanto al cableado, cajas, llaves, computadoras. Y las instalaciones. Todo, todo, todo. Todo, absolutamente todo, y bueno, y lograr este, el cometido que es, este, que todos estén en un lugar mejor y puedan trabajar desde otro, con otra perspectiva, y y bueno, proyectando hacia el futuro, que lógicamente hay que ir acompañando a la tecnología también. Claro. Bueno, y lo tienen que hacer juntos, desde el mismo lugar físico. El lugar que tú me preguntabas es, este, en Canal Cinco. Canal Cinco, yo te iba a hacer una pregunta en dos, una pregunta de espacio-tiempo. Eh, ¿cuándo se mudan y dónde? Bueno, ¿en cuándo es complicado? Sí. Sí. Yo me iría hoy, pero, pero tenemos que, que tener todo el trabajo previo de, 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 bueno, de, de, el logístico que yo te decía hoy. Sí. Vamos que, antes del fin de año, tal vez ya podrán, o podemos hacer este. Ah, es pronto. Sí, 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 sí. Ya en agosto se estaría iniciando de repente toda la parte técnica del cableado, y bueno, y después ir sorteando, que minuto a minuto, lógicamente se pueden presentar, este, cosas, y bueno, y hay que irla solucionando sobre la marcha, pero pensamos, este, que, bueno. Sí, sí. O el deseo está en. El deseo está en que haya la vueltita de la esquina este año. Exacto. Que ya estamos. Ya están ahí, mirá, y y donde está Canal Cinco, ¿no? En Boulevard Artigas, y en Colorado, por ahí, ¿verdad? Exacto. Exacto. Eso va a mejorar muchísimo el trabajo, ¿no? Al integrar todo en un lugar, ¿eh? Fluidifica, ¿no? Hay hay otra sinergia. Exacto. Por eso te veo que estás con un deseo enorme, la ansiedad, este. Fabiana, una pregunta de rigor, ¿cuándo tomaste esta dirección, esta, esta responsabilidad? ¿Quién te propuso? Porque yo conversaba con Silvana, la secretaria de, del doctor Subie, me decía, no sabés la patriada que se está mandando Fabiana, tenés que llamarla, este, y me insistió. Digo, sí, claro que lo voy a llamar, dicen, ¿sabés qué impresionante la obra que está haciendo? Trasladando todo a un mismo lugar, va a integrar todo lo que hace a la radiodifusión nacional, bueno, y mejorando todos estos aspectos técnicos, este, así que, bueno, tenés una admiradora impresionante, Silvana, es una crack, ¿no? Silvana es impresionante, la presteza, la capacidad con la que resuelve temas rápidamente. Es verdad, es verdad, es una campeona. Sí, sí. Pieza fundamental del equipo y, por supuesto, al lado de Gustavo. Este, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste? Perdóname, ahí me perdí. Claro, tanto elogio del lado de Silvana que te perdiste, ¿viste? Pero es, ¿cuándo asumiste? Porque tú integrás los equipos de Gustavo Subía, ¿verdad? Integrás, digamos, esos equipos de trabajo, desde esa línea política, digamos, pero que es un equipo de trabajo, los conozco, conozco a Leonel Aguirre, que está en el programa, integrado como columnista, este, por supuesto, el doctor Gustavo Subía, con quien vamos desarrollando una amistad, igual que con Silvana, y sé que trabajan un montón todos ustedes, ¿no? Esa tercera vía, este, está, bueno, aportando lo suyo al país. Es verdad. Te toca a ti esta tarea. Es verdad. Bueno, yo fui como suplente del doctor Subía, tuve ese honor, y de trabajar desde el día uno a su lado, por supuesto que tenemos muchas cosas en común, y asumí el 5 de marzo del 2020. Este, creo que el 12 o 13 nos cayó la pandemia, así que fue a asumir, bueno, y sostener al personal, sostener el aire, que siempre era lo que teníamos que cuidar, la salud y el aire, y bueno, no fue una tarea, y además tratar de hacer algo en un país que estaba totalmente parado por la pandemia. Apagado, como si era un mundo que se había apagado. Exacto. Este, el país es bastante apagado, sí, sí, sí. Fue todo un desafío el planificar desde, bueno, con la esperanza de que en algún momento se pudiera comenzar a a gestionar lo que uno tenía planificado. Fue un gran desafío desde todo punto de vista, y en el cual, bueno, cada cual sacó lo mejor, lo peor, este, y así, este, transitando todo esto, y bueno, creo que el resultado es muy positivo, muy positivo, se aprendió mucho en la marcha, y lo que nos queda todavía, ¿no? En el trayecto por aprender, por poner en práctica, por trabajar, este, sin lugar a dudas que hasta el último día vamos a estar dándolo todo y, y bueno, dejando un lugar mejor que encontré, ¿no? Esa es la meta. Sin duda que el destino, o Dios, como como te guste llamarlo, te puso un curso intensivo de resolución de problemas, ¿no? Con la pandemia, y no cabe duda que resolver problemas nos hace crecer, ¿no? Por supuesto. Ayer observaba un video de Jesús Maestro, un filólogo español, genial, profesor de la Universidad de Navarra, que es una de las universidades más, más liberales en cuanto a la cantidad de cursos que brindan y la interconexión de los docentes con los alumnos, y él decía que que la libertad está fundada en la dificultad, el principio de la libertad en sí está fundado en que tenemos que resolver problemas y tener diferencias también con el otro, y creo que ahí seguramente se habrán precipitado un montón de diferencias, ¿no? En lo cotidiano, de cómo resolver temas, temas que se precipitan a, como dificultades a resolver, qué tema, ¿eh? Evidentemente un curso intensivo como directora de Radio Difusión Nacional. Perdimos, este, de personas también en la marcha, tanto familiares como funcionarios, entonces sostener desde ese lugar emocional también, este, fue, pero te vuelvo a repetir, el resultado fue positivo, en general, más allá de, bueno, este, ahora nos queda el pasito final que es, este, mudarnos del edificio, pero creo que. Sí, ya es un hecho, te está encaminado hacia eso. Exacto, exacto. Y si yo te hago una, una pregunta, digamos, proyectiva, ¿qué es lo que está bien hecho hasta ahora que tú decís, bueno, hemos mejorado en todos estos aspectos técnicos, logísticos, que se van a resolver cuando se muden, inclusive, en materia de recursos humanos, mirá cuánta pregunta, ¿no? Recursos humanos, técnica, logística, y contenidos, que es el, lo que se busca, ¿no? En definitiva, ¿qué contenido logramos para comunicar, para emitirle a los uruguayos? Bueno, es fundamental, en los medios del Estado, por un tema legal, es fundamental detener todas las voces, y cuidar eso, cuidar que al aire, todas las voces, políticas, tengan su espacio, su lugar, y balancear eso, este, es muy delicado, pero es muy importante, y legalmente es lo que corresponde, además. Ese es el pilar fundamental, te diría yo, de, de lo que hay que cuidar al aire, ¿no? Eh. Y tienen parámetros definidos, legalmente, tenés una guía donde tenés un parámetro de, de equilibrio, cuotificación de programas, de estilos de programas, componentes incluso ideológicos, o, o, o de figuras que están integradas a partidos políticos notoriamente en la sociedad, y que comunican de determinado perfil, o eso queda a tu criterio. No, no se hace este, tan minucioso. No. No. Desde mi perspectiva, creo que no es tan minucioso, eh, la elección, o, este, es más genérico, y se apunta más a lo profesional de cada, eh, periodista, o de cada persona que presenta su proyecto, que de hecho, para Radio Cultura se hizo un llamado, este, público abierto, y, 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 o bueno, eh, quienes son profesionales, y deben estar al aire, ¿no? Y cuidar eso, que el que esté al aire sea profesional de su trabajo. Claro. Bueno, llegado el momento, si, si, si vemos que algo no, no corresponde, o se sale de su, bueno, se hace una reunión, se genera una reunión, se charla, se, se ve cómo, por qué, pero siempre, este, apostamos a que los profesionales, que son los que tenemos al aire, eh, estoy segura de eso, y, y, y caminamos, este, por ese, por ese camino, digamos, de, de cuidar eso, de que sean profesionales en su, en su tarea. Ahí se da la institucionalidad del Estado, ¿verdad? Es el, el estatuto del funcionario público, es decir, aspirantes, por concurso, presentan sus currículums, ¿verdad? Sus capacidades técnicas, su formación, su experiencia como, como periodistas, y bueno, la institución evalúa, supongo que es así, como cuando alguien se integra a la administración pública, presenta sus, sus calidades profesionales, su trayectoria laboral. Sí, en realidad, te vuelvo a reiterar, cuando se creó Radio Cultura, fue, este, por un llamado abierto público, de esa manera, porque se creó Radio Cultura, y bueno, por supuesto que hay una lista de prelación, y va entrando, los que quedan primero, y. Claro. Bueno, tenés funcionarios públicos, y tenés, este, funcionarios, este, de órbita privada también, con contratos, eh, tenés coproducciones también, eh. O sea que hay, hay una variedad ahí, ¿no? Hay. Te permite, claro, claro. Claro, claro. Siempre, por supuesto, que las decisiones se toman desde la presidencia del SECAM, ¿no? Ya ahí, este, ya no pasa solo por la dirección de radio, sino que. Sí, claro. Claro. Y hace desde otro lugar. Sí, claro, porque hay una política, evidentemente, cultural, ¿no? Que está determinada desde el SECAM, es decir, una política nacional, digamos, una traje, trazar un un estilo, digamos, de comunicación, una democratización de ese espacio de comunicación, también. Sí, claro, 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 exacto. Y ahí apunta que, bueno, de que siempre estén todas las voces, y eso es importante, y bueno, Radio Cultura nuclea, este, todo lo que es a la cultura, lo que hace la cultura, este, bueno, están todos, o sea, después la otra radio ya es periodística, ya no, no tiene cultura, digamos. ¿Cómo que no tiene cultura? ¿Qué querés decir? Bueno. Periodista no tenemos cultura. Este. Un poquito. ¿Qué te iba a decir? Y, y hay proyectos nuevos así que te tengan entusiasmada, por ejemplo, en Radio Cultura, ¿no? Programa que se les ocurra, o que alguien plantee una idea de hacer un programa, qué sé yo, vamos a recrear la fonoplatea uruguaya de aquella época, pero traída hoy. ¿Hay cosas así, o no? O está solo en mi imaginación estrafalaria. En Cultura, cada cual tiene su programa, este, con su proyecto, el cual fue presentado en su momento, este, trabajan en base a eso. Claro, claro, se respeta, digamos, lo que tenía que ver con ese, con ese contenido, o del contrato, o de la co- Exacto, exacto. Después lo que tenemos es el ómnibus, el estudio móvil, propiamente dicho, con el cual, bueno, se pueden hacer, este, la gente que está en Radio Cultura, o Radio Uruguaya, se presenta su proyecto, su propuesta, y el estudio móvil se puede sacar a distintos lugares, este, que ellos propongan, o algún evento determinado, o si algún, este, se hace algo puntual en algún lugar referente a algún ministerio, Claro, claro. Se lleva en el estudio móvil, se trabaja, se transmite desde el estudio móvil, esa es otra posibilidad también que, que se da dentro de lo que hace a los radios, que, que, bueno, que es muy, este, llamativo también. Sí, claro, claro. Y, como pregunta final, ¿qué faltaría hacer para ti? ¿O qué te gustaría que, que estuvieras haciéndose, o se tendría que hacer en, en las radios nacionales? Bueno, para hacer siempre vas a tener, siempre, siempre, este, hay trabajo para hacer, siempre. Nunca se termina, ni menos en un medio de comunicación. Si me preguntas qué me gustaría dejar cuando me vaya, es una mejor comunicación interna. Es lo que faltaba, es, si bien se está mejorando mucho, queda todavía. Eh, y, y eso sería lo, 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 lo fundamental para que, bueno, en un medio de comunicación, justamente, no falte la comunicación interna. Eso es fundamental. Sí, sí. Esa es la clave. Esa es la clave. Después, este, cómo hacer, siempre tenés cosas para hacer. Porque, además, ese es como el corazoncito de, 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 de todos los entes que se manejan dentro del Estado, siendo que tú sos como el nexo de comunicación entre las distintas empresas del Estado. Legalmente, eh, vos tenés que brindar el apoyo a las empresas del Estado. Entonces, eso hace la sinergia de comunicación también entre las distintas instituciones o necesidades que el Estado tiene, y que vos, a través de ese, de esa vía, puedas volcarle a la población lo que, de alguna manera, la población está sosteniendo, ¿no? O sea, el pueblo, la gente. Claro. Sí, sí, la tarea de nexo que ustedes tienen, con todas las funciones del Estado, es muy importante, ¿no? Ustedes son los que les dan los insumos profesionales de esa interconexión entre los distintos entes del Estado, los distintos ministerios, siempre. Lo que el Estado está realizando, ustedes tienen que testearlo y comunicar como corresponde a la población, también eso. Exacto. Exactamente. Claro, claro, sí, es una tarea. Es el rol fundamental. Sí, claro, ese es el rol fundamental. Ustedes son el nexo de comunicación. Exacto. Bueno, yo me alegro un montón, Fabiana, y supongo que vamos a tener más oportunidades, no cabe duda que sí, de seguir conversando y, sobre todo, conversar cosas puntuales, de pronto, cosas que se están haciendo. Bueno, cuando venga la mudanza y te encuentre menos ansiosa y ya más contenta y me digas, y ahí, bueno, ya te vas a sentir como la señora de la casa y nos vas a mostrar, ¿no? Los lugares, claro, claro. Y me parece muy importante eso que dijiste al final también, de integrar los equipos, ¿no? De que haya buena comunicación, porque ahí está la clave de esta tarea. Exacto. Cuando nos vamos sintiendo familia en cualquier medio de comunicación, ¿no? Con las libertades de comunicarnos ideas, de intercambiar incluso opiniones a veces divergentes o que puedan entrar en contradicción, pero que se llegue a un punto en común, el resultado se nota después. Se nota muchísimo en la comunicación. Exacto. Fundamental. Fabiana, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti, por el espacio. Bueno, un saludo enorme a toda tu audiencia y a las órdenes, para cuando necesiten. Cómo no, así será, Fabiana. Que pases muy buena jornada. Muchas gracias. Igual tú. Un abrazo. Fabiana Conti, la directora de Radiodifusión Nacional, hablando con nosotros. Un lujo, realmente, que se lo debo, por supuesto, a Silvana Caballero. Vamos a una pausa y recibimos al escritor Álvaro Alfonso. Quédate ahí.